Hola que tal, soy el número de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez traigo un deck para poder farmear a Chaz ¿Serio? Ya ni me acuerdo Pero bueno, esta cuenta me la prestó Harbin ya que yo no tenía la habilidad de reiniciar en el mundo de GX No te preocupes si no tienes la habilidad de reiniciar, simplemente es la que más se recomienda Ya que es la que te da más probabilidades de que puedas tener éxito en el farmeo Entonces si no tienes la habilidad de reiniciar, puedes usar Hora de la Fusión que la tiene Jaiden Jaiden la adquiere al principio, déjame ver en qué nivel es, creo que es en este Sí, Hora de la Fusión en nivel 13, Hora de la Fusión te añade una polimerización de fuera del deck Cuando recibes daño de 1500 y también está, no me acuerdo cuál era el otro Maestro de las Fusiones, que la aprende Alexis, Maestro de Rituales y Maestro de Fusiones Es lo mismo, nada más que esto de Maestro de Fusión es con 1800 de ataque Entonces el mejor es el de Hora de la Fusión, por supuesto Pero, como dije, para más probabilidades de que ganes es con reiniciar Y los únicos que la aprenden es Crawler y Jaiden Entonces si, y bueno, el deck es básicamente lo que ven en pantalla Simplemente Tres Buster Bladers Tres Magos Oscuros De preferencia, tres Rey del Pantanos Aquí Harwin, nada más tiene uno Entonces, nada más le puse Rey Bestias de los Pantanos Para que fuera un sustituto de Fusión Pero es mejor Rey del Pantano, ya que puede ser sustituto de Fusión O como una Polimerización De todas maneras, tengo tres Polimeraciones Y dos cartas que sirven también como Fusión Ya sea Puerta de la Fusión O Sabio de la Fusión Para sacar una Polimeración O Plata de Reciclamiento Igual, cualquiera que tengas está bien Y bueno, nadas de relleno Están los emblemas para acelerar el deck Y para sacar también al Buster Blader Para tener asegurado uno de los materiales de Fusión Y lo demás ya es el combo final Del Vasallo Ataque Unido Y doble Ataque Unido Y bueno, ahora sí Vámonos al duelo Chas, casi siempre le pongo un duelo automático No sé por qué Estoy acostumbrado A ver, chas Serio Según Vamos a ver si nos sale la mano Espero que nos salga la mano De una vez Y nos salió la mano Ya tenemos los dos materiales Y la Fusión Perfecto No usar la habilidad Trago en el Mascarado Ok Rey del Pantano Podemos acelerar el deck de una vez Damos una Polimerización Y ahora sí Fusión Un Paradín Perfecto Pum, pum No importa que brillen Lo único que importa que brille Es la Polimerización Esa sí cuenta Porque la estás activando Y listo Gracias a que todos los monstruos de Chas Son Dragones Nuestro monstruo va a adquirir ataque Y ya, prácticamente es GG Recomiendo que no ataquen Ya que según esto Chas tiene una carta de trampa Que cuando destruyes un monstruo Puede destruir El monstruo boca arriba Con el menor ataque Entonces Si el único monstruo que hay en el campo boca arriba Es tu Paladín Pues Obviamente se va a destruir Pero bueno Yo aquí voy a destruir Ah, no Mejor no Dije Voy a destruir a los que están boca abajo Ya que Pues de esta manera El que está boca arriba Va a quedar Entonces ese se destruiría Bla, bla, bla Pero En realidad Lo que va a pasar Es que tiene también Creo que A los mosquitos voladores Entonces va a acelerar el deck Así que mejor No dejamos que acelere el deck Vamos a la planta de reciclamiento Eh, no la negamos Activamos el efecto Tiramos Cualquier cosa Y sacamos una polimerización del deck Simplemente para acelerar Aceleramos 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 Ya que Chas también tiene para acelerar Así que no queremos que acelere Más que nosotros Eh, volvemos a acelerar Sacando la última polimerización Tiramos Podemos tirar polimerización Pero yo quiero tirar la puerta Portal Y listo Ya tenemos toda Vamos para hacer La segunda fusión del paladín Terminamos turno Terminamos turno Ya básicamente Es lo único que hay que hacer Convocar el paladín El primer turno Y listo Tenemos Victoria Preferencia No ataque Como dije Porque acelera Y también Por su carta de trampa En caso de emergencia Tenemos paladín Y ya se llenó Todo de cartas Así que ya no puede hacer Absolutamente Nede Y conforme Él va descartando Pues nosotros vamos Aumentando el poder También De hecho es más Incluso nada más Necesitan Un ataque unido Si nada más tienen Un ataque unido Mucho mejor Todavía tengo Un paladín En el deck Vamos a ver Si todavía tengo Un paladín No Está en el cementerio Ok No hizo nada Mi botita Bueno En realidad es un emblema Pero Siempre digo bota Ahí está Ahí está Esa es la carta Que acelera Precisamente Vamos de una vez A convocar A nuestro segundo paladín No activamos el efecto No nieguen Su segunda Poderización Por favor A veces me ha pasado Paladín oscuro Listo Plante Plante de explicamiento Tenemos una carta Para descartar En cualquiera De los casos Y listo GG Se acabó Como dije Nada más Con un ataque unido Es más que suficiente Pero de todas maneras Lleven los dos Por si las dudas Si tienen dos Lleven los dos Y Chas no tiene Absolutamente nada Para detenernos Entonces Ya GG GG Vamos a ver Espero sacarle a Harbin Unas buenas cartas En agradecimiento De que me haya prestado La cuenta Vamos 20 mil Chas Te hice 20 mil de daño Dame Dame buenas cartas Para decirle gracias A Harbin De una bonita manera Vamos 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 Uy Una buena Le dio una nueva carta Bien Lindor de la lanza Es dragón Con ataque penetrante A diferencia De dragón lanza No se puede En modo defensa Pero tiene 100 menos De ataque Así que Está bien Y bueno Ya le di otro dragón armado Perfecto Muy bien Muy bien Pero bueno Eso sería El primer deck Que les voy a traer Yo creo que les voy a traer Otro más Porque este es caro Entonces quiero traerles Algo barato Así que sí Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye